¡Leo! ¡Qué lindo! ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Mira, pueden apreciar esta imagen que es preciosa. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos acá en exclusiva el templo universal de todas las regiones acá en Kazan, en la capital de Tartaristán. Es una preciosura porque acá de alguna manera se juntan todas las religiones y yo inmediatamente comienzo a conversar con mi amiga Shakira. ¿Cómo está usted? ¿Gusto saludarla? Usted me trajo acá y me dijo que este es un lugar imperdible. Hola, hola, Chico. Hola, Kira. Hola, Kira, linda. Qué alegría hablar con vosotros de nuevo. Oiga. Sí, hoy estamos en un lugar de verdad precioso. ¡Qué hermoso lindo! Es algo único que tenemos solo acá en Kazan porque es un cajuta de todas las regiones. Como se ve, se pueden ver todas las imágenes, todos los ícones de las religiones diferentes. Claro, acá nosotros podemos mirar las torres donde hay cruces católicas, también está la estrella de David, están las medias lunas musulmanes, Martín Tonke también, cúpulas chinas, mezclados con lo que es la religión, la mezquita, la sinagoga, y templo budista. Como les decía, Kira, acá se reúnen todas las religiones. Y yo les quiero contar un detalle realmente importante. Esto es obra y arte de un escultor, de un pintor de Kazan que lo hizo a mano. Sí, lo hizo por su propia idea. Y dicen que él vio la apariencia del Cristo que le enseñó y que le dijo que construyera a ese iglesia, a ese templo. Mira, esto es lo que nos está explicando que es realmente bonito. Vamos a tener la posibilidad por primera vez de ingresar a ese templo. Mira, la historia cuenta, nos decía... Mira, Tonke, esto es realmente importante lo que nos estaba contando Kira. La historia dice que este artista, a los tres años, se vio cercano a la muerte. Entonces, Cristo, en un sueño, se le apareció y ahí él le dijo tienes que construir, tienes que unificar todas las que son las religiones. Mira, por ejemplo, esta imagen que vamos a apañar a la izquierda, realmente es de ensueño, realmente es precioso todo lo que es esta imagen. ¿Eso mosaico? Mira. ¿Acá está en tártaro? No, no, está escrito en ruso cuando son los consejos de la madre Teresa. Son los consejos que dicen porque haga la gente... ¿Qué es lo que dicen? Dicen que ama a la gente, haz lo bueno, sé muy abierto y cariñoso, haga algo, construye algo y ayuda a la gente también. Mira, vamos a ingresar. Acá viene mucho turista y lo importante, te escucho, Polo. No, no, Martín, que te decía, mientras tú vas entrando, que es bien interesante además que si tú ves la arquitectura que es bien particular, que hay varias mezclas, también en el diseño y en la materialidad, o sea, ves, trabajo de vidrio, piedra, mosaico, vitró. Además, ahora vamos a ingresar y estamos viendo ya imágenes de diferentes culturas. Es hermoso. Mira, mira, te escuchamos, Leo. Oye, mira, es importante yo lo que le estaba contando, porque acá este artista se llama Hildar Hanov y él de alguna manera reúne, como yo les decía, la estructura de este templo, reúne, fusiona la cultura islámica, obviamente la ortodoxa, la rusa y mira, por ejemplo, lo invitamos inmediatamente a la cámara a ingresar. Realmente... Mira todos los detalles que tiene. Esto realmente... Qué hermoso. Es precioso. Precioso, ¿eh? Yo les vuelvo a insistir, nos decía a las personas que están a cargo de este museo, porque acá de alguna manera esto, más que un templo de devoción, acá es un templo de cultura para poder apreciar todos estos recovecos, todos estos detalles. Mira, por ejemplo, esta pintura de este artista quedó tal cual, por ejemplo, cuando él falleció, que falleció hace poco, que era el 2013, me contás. Sí, sí. Él falleció en 2013 en la edad de 72 años o algo así. Mira, eso río. Entonces, ya estuvo bastante viejito. Mira, vamos a seguir avanzando, Martín Tonka, porque realmente esto es... pero espectacular. Este es un paseo que uno puede hacer como turista chileno, como turista de cualquier país y está a pocos kilómetros de Kazán. Uno toma una locomoción y llega a este lugar. Yo lo reitero, esto fue hecho a mano por este artista y había de alguna manera una frase que tú me decías, Kira, que este es un templo de nunca acabar, ¿no? Sí, es que... es un templo de nunca acabar y entonces todavía están construyéndolo por las donaciones de la gente. Entonces, cada persona puede venir acá y donar algo para la construcción de ese templo. Mira, oye, Leo, Tonka Martín, yo me quiero dar un lujo. A ver. Te escucho, pueblo, te escucho. No, 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 denle usted nomás y después yo le voy a hacer una pregunta. Pero denle usted. Mira, yo me quiero dar un lujo. Esta oportunidad no podemos perderla porque acá nosotros estamos con la hermana, con la hermana del creador de todo este templo que une, unifica a todas las religiones del mundo. Su nombre es Flura, que es Flura. Sí. Le podemos decir que estamos acá, que estamos desde Chile, que estamos en vivo y en directo, que es un honor para nosotros estar acá y que nos haya permitido ingresar. Quiero decir, que es un placer para ella presentarles a ese templo y la obra de sus hermanos. Impresionante. También. Ellos son los que siguen con esta tradición, ellos son los que siguen invitando a todos los turistas a que vengan a conocer este lugar porque esta es una obra que se costea con lo que es el aporte del turista, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, sí. Entonces, tu es una iglesia, tu es una iglesia con todo el templo se construida por Кстати, donaciones, por la dotación de la gente y turistas, por cierto, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Aquí por eso. Aquí por eso, dono en directo. aquí también, aquí, de esta acta deIEU. todos en directo. Todos en directo, nosotros venimos, las regiones acá en Kazán comenzamos a despedir este despacho ¿qué les parece? y yo me voy a trasladar a otro sector, así que en cualquier minuto los llamo, los dejo en esta tremenda imagen que tiene historia y obviamente que tiene mucha tradición acá en Kazán en Rusia